Hola, hola, que tal? Saludos a todos de Cultivo en Casa. Hoy les quiero mostrar en esta noche, vean lo que es la floración de la pitaya. Aquí ya ha abierto sus flores. Como pueden ver muy bien, voy a realizar lo que es la polinización. La polinización se hace manualmente para que pueda quedar el fruto en lo que es la planta. Ahí les muestro la floración, vean que hermosa floración. Esto ocurre por la noche. Aquí voy a pasar a continuación a tomar lo que es el polen. Vean que cantidad de polen tiene. Y vamos a pasar a lo que es la otra flor de pitaya. Aquí es donde vamos a realizar la polinización. Puede ver que algunas hormigas están en lo que es las flores. También eso puede ayudar a la polinización.